Por cuarta vez, el senador Víctor Bogado logró suspender su audiencia de imposición de medidas ante el juez Oscar Delgado por el caso conocido como La Niñera de Oro, que se le investiga. Esta vez, la excusa para la chicana fue el cambio de abogado, por lo que el juez tuvo que fijar nuevas fechas para las audiencias. 28 y 29 de abril y el 2 de mayo a las 8 y 30. Y ya directamente se establece que en ese entonces ya tiene el senador Bogado, tiene el tiempo suficiente para presentar su nuevo abogado de defensores y también tiene acceso, están a su disposición tanto la carpeta de investigación fiscal como el expediente judicial para que tengan el tiempo suficiente para, digamos, dar lectura y tener conocimiento expreso de las actuaciones del expediente. Si el abogado renuncia, ¿cómo una persona va a estar sin defensa? Se le puede decir nada a un defensor público, pero la Constitución establece primero, artículo 17, inciso 5, de nombrar un abogado defensor de su confianza si tiene medios. En la causa también compareció ante el juez Gabriela Quintana, la llamada Niñera de Oro. William Ruiz Díaz, el anterior abogado del senador, incluso planteó una eventual recusación contra el juez Delgado, lo que esta vez no prosperó ante esta causa que ya lleva presentado más de 15 incidentes con anteriores jueces y ya cuatro con el actual. Después dice que ante un solo pedido totalmente justificado se me apercibe, cosa que no ha ocurrido, sino que era bajo apercibimiento, el apercibimiento no se hizo efectivo. Claramente el juré ha querido demostrar ante la prensa, dice que este es un caso mediático y que es duro con los poderosos, pero con ello ha manifestado clara predisposición en contra de mi persona como abogado por ser un abogado joven y no mediático, esa es la palabra utilizó. Entonces de acuerdo a eso le recomendó a su defendido, para recusarme, porque cómo creer que el juez, el juzgado, iba a soportar tanta presión. Con imágenes de Fernando Aldamirano informó Alejandro Acosta para ABC Color. ¡Suscríbete al canal!